Música Encantado por estar aquí en San Francisco, principalmente en la comunidad de La Peña. Este operativo lo traemos a través de la Fundación Reymond Rodríguez y nuestro principal patrocinador, Farmacia Médica GBC, Laboratorio Lange y Mamey como marcas, donde también estamos dando servicios odontológicos y que los pacientes puedan venir a hacerse su consulta y que puedan salir con sus medicamentos también. ¿Qué pretende impactar estos operativos en las diferentes demarcaciones? Bueno, la importancia es la salud, la salud de la persona, que puedan hacerse su chequeo. Sabemos que muchas personas no tienen realmente los recursos para ir directamente a un médico, recibir sus medicamentos. Y la facilidad de nosotros es poder tener esa integración completa. Incluso pueden venir hasta con su familia, pueden venir con sus niños. Y también para los niños tenemos pediatras. O sea, es integrar a toda la familia que pueda recibir un servicio lo más completo posible. ¿Qué pretende impactar a una responsabilidad en sus operativos? Claro, claro. La idea es nosotros replicar esto en todas las provincias. Cuanto más podamos sería mejor. ¡Gracias! 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 Gracias.